Buenos días, mi nombre es el oficial Iván Ramos de la Policía de OSINT. Trabajo con el Departamento de Información Pública y esta mañana vamos a hablar del accidente que hubo a consecuencia de una persecución que ocurrió entre oficiales y el sujeto. Todo empezó a las 7 y 35 de la mañana cuando el oficial observó este vehículo en específico moviéndose como que no se mantenía en el carril. Posiblemente creyó que podía estar manejando, texteando y manejando a la misma vez, pero después que lo siguió, lo estaba siguiendo, se dio cuenta de que estaba haciéndolo todavía, estaba portando y entre, posiblemente, hacia el tráfico que venía del otro lado. En un momento hubo, esto ocurrió en Springdale Road. Lo siguió en la calle 7 y después siguió al sur en Pleasant Valley. En Pleasant Valley, en el bloque 1700, tuvo un accidente con otro vehículo que venía en la dirección opuesta. El vehículo no se detuvo y siguió evadiendo a los oficiales y tuvo un accidente con, perdió el control y chocó con un utility pole, un palet de eléctrico, el cual prácticamente cortó el light pole. Entonces, los oficiales encontraron que el que estaba conduciendo el vehículo era un menor de 12 años. Los cargos que están pendientes en estos momentos se están investigando por DWI, está por evadir a los oficiales y también por no parar a ayudar a la persona con la cual estuvo en accidente. Ok, 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 thank you. Ok, 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 thank you. Alright, awesome. That was just quick.